Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, 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 lo vas a adivinar Al toque, 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 lo vas a adivinar Pam, 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 pam Pam, 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 pam Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, toque, toque lo vas a adivinar Al toque, toque, toque lo vas a adivinar Codum, don, don, codum, don, don Codum, don, don, codum, don, don Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, toque, toque lo vas a adivinar Al toque, toque, toque lo vas a adivinar Arriapita, arriapita Arriapita, arriapita Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, 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 al toque tocarás Al toque, toque, toque lo más adivina Al toque, toque, toque lo más adivina Gracias.